Hola amigos, probemos Call of Duty Cold War en Xbox Series X La diferencia es que lo vamos a probar con 120Hz Solo que me surgió una duda, no se si ustedes me pueden ayudar Pero cuando yo me voy a gráficos, yo ya activé los... A ver, les voy a mostrar de una vez Yo ya en mi consola he activado los 120Hz Sale, eso yo ya lo bajé Cerré el juego, lo abrí Que es lo que pide reiniciar Cuando ya lo abro, que yo ya lo había hecho, pero por eso está aquí Y quiero buscar la opción que dice frecuencia de actualización de 120Hz O sea, si dice sí O sea, si ustedes se dan cuenta, dice sí Como que ya está activado, pero tampoco me da la opción de apagar Entonces no tengo una manera de ver Si efectivamente lo tengo, o sea, estoy confundido No sé si está aprendiendo o no Según yo ya está en 120 porque dice sí Solo que tiene un candadito Entonces... Vamos a probarlo Vamos a hacer una partida rápida con clásica Cualquiera Bueno, tengo dos Creo que es duelo por equipos Y me parece que tengo baja confirmada Pero ya no me acuerdo mucho Y vamos a probar una partidita Para checar si estamos sintiendo el 120 Hace unos días subió una partida en 60Hz Pero en la consola Xbox Series S Me parece que no llega a 120Hz en Series S Ay, déjenme jugar un clásico Miren, son dos mapas clásicos Estos de aquí Me recuerdan mucho al principio cuando lo compré Este Moscú me gusta mucho Era la sensación cuando salió... Creo que Moscú era el mapa de los primeritos con el que salió la beta Recuerdo Pero bueno Vamos a probar porque en Series S lo hemos jugado bastante Por ahí subí un video hace poquito Pero antes yo lo jugaba mucho Y le subía videos Pero nunca pude ver la sensación con 120Hz hasta ahora Entonces vamos a probarlo desde ya La Xbox Series X A ver qué tal El apartado gráfico no me voy a fijar tanto Me imagino que va a ir bien Pero... Déjenme ver si voy a... Voy a agarrar una que tenga Sniper Y le vamos cambiando Porque ya tiene mucho O sea, sí jugué Pero yo tengo que volver a practicar Y yo creo que subo mi pantallita por aquí Para que también lo vean Y vamos a probar juntos A ver qué tal Se ve esta entrega Y esperando que también se escuche A ver si no se escucha muy alto A ver si de pronto no se escucha muy alto, chavos El volumen Yo sé que... Por eso no hago tutoriales todavía de cómo grabar Porque todavía yo le sigo pulsando todos los botones Hasta que le entienda Por eso no les hago como tal todavía video de grabar Pues bueno, nada más estamos esperando Estamos esperando a más jugadores Dice en la parte superior Entonces nos esperamos tantito Y regresamos Le voy a subir aquí para que también se escuche Y no sé dónde pone mi pantallita Porque no me acuerdo dónde está el marcador Aquí sí para que vean Ahí está Perfectísimo Ah, sí Sí está 120 Bueno, a ver No sé si 120 fijos Pero Está bastante Se siente bastante fluido En comparación Cuando yo lo jugaba Con la Con la Series S Amigos A ver Me saqué de onda No me acuerdo Si aquí también puedo ver El... Ok, tengo campo visual de 120 La verdad es que en el momento no me... Ya saben que Este es otro 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 Estilo de gráficos No es el que estamos acostumbrados Con Modern Warfare 2 O el 1 Bueno Creo que fui muy... Creo que fui muy vanidoso Al escoger un sniper En un juego que todavía no... Que ya tiene mucho que no... Que no estoy tan chido Hostil eliminado Sí, no, había Eso, eso Perfecto No Estaba ahí atrás O no sé Bueno Me voy a quedar un poquito Con... Venga Me voy a quedar un poquito Con... Ahí estaba Lanzando de fragmentación Uy, este está Bien chifre Este me gusta mucho Claro Vamos a intentar Por aquí abajito No sé si me estoy escuchando Espero que sí Ay, camper Camper Bueno La verdad Me vi muy lento Eh, no sé Espero que sí Me esté escuchando Lo voy a bajar tantito aquí No, no, no Esta parte no es Princable A ver acá No, bueno No campemos Hay a Juno Bien Lo mató mi mina de proximidad Pero está bien De todo Qué lento Pero bueno Está bien Todo suma No Aquí Creo que Creo que en Cold War Durás menos Pero bueno Y los movimientos Son un poco diferentes Chavos Va a haber aquí Alguien, ¿no? No Ok Todavía no me acoplo Con la sensibilidad De Pum Bien ¿Vienes? Acá siempre viene gente Oh No Y tú vienes por acá, ¿no? Amenaza Viene una Semtex Oh, es que siento Que aquí hay gente Pero no, no No los veo Ahí, ¿no? Oh Qué malo Qué malo A ver, espérame Espérame No Ay ¿Dónde está? Ah Se escondió bien Ok, venga Bueno Decido quedarme Con el reto Del Del sniper Por eso me estoy quedando Con él Pero es Es ligeramente Diferente El uso del sniper Con Con Cold War Ligeramente Ay Gente atrás Gente aquí Aquí, aquí Ahí, ahí Bien Sacamos Pacha Por si alguien Viene por acá Agarro 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 Balas Gente Por aquí Siempre Y si estaba ahí Vas a salir Vas a salir No Si, duré mucho Duré mucho ahí Pero si amigos Si se ve bastante fluido La verdad es que si cambia No les voy a mentir No les voy a mentir La verdad es que si se siente Muy diferente La experiencia De uso Es que no me escucho No me escucho Ay, ay Me norteé Aquí Es que la escopeta No llega tan lejos Si te vi Eran dos Pero no importa Vamos ganando Granats Eso Sé que estás ahí Pero Sé que estás por aquí Y aquí hay otro Hazómate Hazómate No, ya Campeé Campeé mucho ahí Déjenme Me muevo Por acá Está abajo Está abajo No Ay Estaba en la cosita Esa de ahí Ok Vamos a echar esto Por acá Y por aquí Debe estar uno A ver No, no se ve Vamos a poner este por si Vienen por atrás Ay Me tardé Bueno Bueno, pero dejé Sí, la destruyó O sea, estás por acá A ver Vamos a ver Vamos a ver Por ¿De dónde? Bien Bien, bien, bien Uh ¿Por qué? Le dio en el aire Ese me está matando Muy, muy Fácil La verdad A ver, a ver Ahí, ahí Ahí, ahí Sale ¿De dónde? A ver No O sea, está bien Pero no vamos a campear tanto Ah, bien, bien, bien Esta me sirve Aquí, aquí Bien Ya me está esperando ahí Contacto caído Bien No, esa siempre me mata A ver, a ver A ver Lanzando de fragmentación ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, vamos ganando No No ¿Quién? 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 ¿Dónde? No, siempre me mata esa ¿Qué cosa? Ay, ay Bien Estuvo fácil esa Está bien Están distraídos Están distraídos Ok Bien Sigue, sigue campeando ahí Tú No Yo la tiro, yo la tiro No llega No puede ser Yo quiero tirar la torreta Pero no, no No Ya ganamos A ver, estás por allá ¿No? Esa Ah, es muy rápido ¿Dónde? ¿Dónde? Yo te cubro No Ya ganamos Eso Bien Muy bien Muy bien ¿Cuántos hice? 24 bajas Estuvo muy bien Estuve casi Bueno, un poco más del uno y medio Ya tiene mucho Necesito practicar un poco el no scope Sí, no scope Como antes Sí llegaba a funcionar bien con eso Pero bueno Listo chavos Esta fue una probadita Pero Seguimos jugando un poquito de todo Sigue Vanguard Modern Warfare 2 A ver Si luego Revivo Warzone 2 Y ahí le seguimos Miren Me dieron otro nuevo Recompensa Listo chavos Hasta aquí Nos quedamos Nos vemos en el siguiente gameplay Chao